12 con 32, ya está Roberto Bundio con nosotros, ¿qué tal señor? Bien, 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 todo tranquilo. Bien, quiero reconocer, señora Lex Pineda, que usted es un hombre de palabra, lo voy a hacer públicamente. Muchísimas gracias. Porque usted ayer dijo que le gustaba como jugó, le gustó como jugó Águila en la final, ¿se recuerda? Y hoy, 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 ya veo que eso lo ha traducido, ha hecho corbata anaranjada. Sí, queda muy bien anaranjado, celeste y azul. Sí, qué corbata anaranjada, no me diga que ya se hizo esto. No, 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 por cierto, mira, este no es regalo para vos, este no es regalo para vos, este es un regalo que me hizo llegar Gerson Ábrego, me escribió en Facebook. ¿Gerson, lo conozco? Sí, 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 Gerson Ábrego, mira qué bonito, es una taza y me dice, mira, te voy a hacer una taza, y él hizo este diseño para que no se te olvide, ¿a dónde está? Ah, aquí está, para que no se te olvide, ¿cuándo te pusiste la camiseta de Alianza? Él me lo mandó y aquí está, mira, yo no sé si Juárez nos puede ayudar ahí con un acercamiento o algo. Pero sí, eso dio vuelta ahí. No, esto fue Gerson, yo ni siquiera le pedí este diseño a Gerson, sino que Gerson dijo, mira, yo lo voy a hacer y es más, te voy a poner ahí a Roberto Bundio a la par, me dijo, para que no se le olvide a él cuando se puso la camiseta, etcétera. Esa es tuya. Aquí dice mi nombre, mira, entonces, por eso no te la puedo dar. Qué bueno, no, no, qué bueno, ya ves que no podés vivir sin mí, así que ahí tenéla. Pero seguramente te va a hacer llegar una voz también, mira, qué bonito. Muchísimas gracias, Gerson, por el detalle, en serio. Mirá, está anaranjadito, está dolido. Uy, cómo dolió, cómo dolió ayer. ¿Cómo dolió qué? Por cierto, si quieren ver lo que sucedió ayer, ahí lo pueden ver en Instagram, hoy lo subí otra vez, porque mucha gente no pudo ver ayer en mediodía. No, no pudo ver ayer en mediodía, entonces yo dije, veanlo en Instagram, en mi cuenta. Uno, en tanto tiempo, y entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, es como la gallina, que tiene que carasquear los huevos que pone. ¿Qué te puedo decir? Yo te voy a decir una cosa, porque ayer me olvidé, ayer me olvidé, la emoción y todo, son dos finales las que vas perdiendo. Mirá, y vos, ¿por qué te emocionás si tu equipo ni siquiera ha ganado?